Hola, soy Benchorch y hoy te voy a enseñar mis juguetes, mi última colección. Estos no se los he mostrado, creo que solo te he mostrado los juguetes que ya tengo abiertos, pero esta es mi colección de juguetes que no he tenido el valor de abrir. Primero tenemos este, que es una de mis películas favoritas de niño, que es La Máscara con Jim Carrey. A mí me gustaba mucho este personaje, para mí era como un superhéroe, porque yo de morrito era como muy introvertido. Entonces, este güey se ponía una máscara y ya era el más extrovertido, y bailaba y gritaba y hacía un buen de lo que eras. Creo que le puedes poner máscara al perrito, que sé que después tuvo unas secuelas muy malas. En este le jalas el brazo y se le cae la máscara y ya es humano otra vez. Este es el que siempre vemos bailando en el cocobongo. Ah, no, pues es este, el que baila en las bodas y en cocobongo. Ya que retiren a la máscara del cocobongo, siento que ya fue too much. Spider-Man, ahí la máscara. ¿Sabes de otro güey? Ah, Beetlejuice. Puro personaje retirado me anda bailando en el cocobongo. Yo digo que ya se sienten, o que pongan otro, o que pueden poner hasta TikToks. Podrían poner videos de Mario Bautista, algo más moderno. Hay dos cosas que amo, que amé en mi adolescencia. Los Simpsons y Britney Spears. Es una figura de colección. De hecho, hubo muchos cameos de artistas. Estuvieron algunos de los Beatles. Ahí estuvo Michael Jackson. Britney recibió un premio. Esto es en la temporada 11. Eran las últimas patadas que daba Los Simpsons. Pero amé este y dije, bueno, necesito este coleccionable, pero no he tenido el valor de abrirlo. No sé si debería. Yo veía dos cosas escondidas. Los Simpsons y Dragon Ball. Pero después llegó mi hermano. A mí no me dejaban verlos, pero llegó mi hermano y a él tenía todos los DVDs. Entonces juntos veíamos toda la serie. Y Britney, pues, yo creo en las teorías, güey. O sea, yo sí siento que Britney no es la que está en Instagram. No es la que está en Twitter. Está muy rara ese cotorreo. No sé por qué Britney se la pasa en México. ¿Por qué anda en Tijuana bailando? Eh, tengo poquitos Funko Pops. Eh, pero este me gusta mucho. Es Mewtwo. También tengo otro, pero vamos a hacer otro video separado para Pokémon, ¿ok? No vi todo Hora de Aventura, pero mi personaje favorito por mucho es la Princesa Grumosa. Me encanta cómo grita, cómo habla. ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Su personalidad. Entonces hay una gran colección, aquí la podemos ver, de personajes de Hora de Aventura, pero la Princesa Grumosa es lo mejor que hay. Y viene con un amiguito triste. Creo que se llama Brad. Vean su carita. El que sigue me los regaló mi XXXX. Y fue... Me hice una fiesta sorpresa, pero me di cuenta. Pero esto sí fue una sorpresa. No me esperaba que me regalara, junto con mis amigos, estas figuras de acción de Harry Potter. Esto sí me sorprendió. La fiesta sorpresa sí me di cuenta antes. Tengo como esa maldición de que cacho cuando me van a hacer una fiesta sorpresa. Y son de la película... Creo que debe ser la 5. Es que luego... Creo que te puedes dar cuenta por la ropa que traía Harry. Porque traía la misma playerita todo el año en la escuela. Pero en esta que trae camisa, yo creo que es la 4 o la 5. Porque recuerdo que la que dirigió Cuarón era la 3. Y traía playera. Y Snape. Están muy chidos. Y en la colección, pues, también está el hombre lobo. Pero la neta, pues, ese no se me hace tan... tan cool. Yo creo que me regalaron los más chidos. Claro, y que ya tengo mi vasito de Wicked del cine. Pero tengo noticias más importantes que eso. Este es el libro de Historia y Geografía de la Isla Benchortiana. Es súper edición limitada. Y las primeras 50 personas que lo compren, que ya lo puedes comprar aquí abajo, está el link literal. Yo personalmente, en el paquete del libro, les voy a poner un regalo. Estos regalos son sorpresa de cosas que he comprado en mis viajes para ustedes. Pero que no sabía acomodárselos. Y ahora ya tengo como... Ahora ya tengo una razón para entregártelos. Por ejemplo, estos coalitas de cuando estudié en Australia. Los he tenido tanto tiempo. Y son coalitas con un chalequito que traen un boomerang. Y muchas cosas random, porque me gusta comprar cosas raras cuando estoy de viaje. Entonces probablemente, si tú eres de los primeros en comprar el libro, es edición limitada. Me emociona muchísimo escuchar que me has acompañado por Japón, por Singapur, por Argentina, por Chile, por Brasil, por Turquía, por Polonia. O sea, tantas aventuras. Y esto es un homenaje para ti y para ustedes. Tal vez llevas aquí 15 años. Tal vez llevas aquí 10 años, 9 años, 8 años, 7 años, 2 años. Tal vez llevas aquí un año. Y tal vez no conoces todas las cosas que hemos vivido juntos. Y que puedes vivir, porque los videos siguen estando aquí. La Isla Benchotiana es un lugar seguro y tiene gente tan increíble y tan interesante que dentro de él, no, no quiero espolear, pero dentro de él hay una pista de mi sueño más grande que necesito de ti para poder cumplirlo. Así que espero que te guste. Esto llevó 17 años. Escribir este libro llevo 17 años. Estoy muy contento con esto y vienen muchas más cosas. Pero para poder dar el siguiente paso al siguiente capítulo de nuestra historia está este libro. La neta está... Está muy precioso. Además... Además viene algo. Espero encontrarlo ahorita. Además en la parte de geografía vas a encontrar tú a qué distrito o pueblo perteneces. Esto es muy importante para los benjortianos. De verdad, ya quiero que vean esta parte. Aprovechando que estamos aquí vamos a abrir este sobresito. ¡Charmandy! ¡Nar! ¡Charmillón! ¡Oh! Este es un gran sobre. No olvides que ya está el libro de historia y geografía de la isla benjortiana y las primeras personas que lo compren les voy a poner un regalito sorpresa. En mis viajes siempre compro cosas raras y no tenía cómo dárselos a ustedes. Así que ahora ya tengo una razón para darles esos regalitos que he ido comprando durante tanto tiempo en mis viajes. Ok, de Dragon Ball tenemos tres figuras. Este Vegeta, este Gohan, Super Saiyajin y Goku haciendo el Kame Kame Ha. Este hace mucho me lo mandaron... Ay, no me acuerdo quién me lo mandó. Pero me lo mandaron de una tienda. Este lo tenemos autografiado. Si vieron el reto de un restaurante con un peso nos lo firmó la voz de Gohan y también miembro de la familia Peluche. Y este es muy especial porque cuando fui a Japón la segunda vez fui con mi hermano y nos encantaba ir como a unos casinos de juguete en donde tú echas una monedita y te puedes ganar juguetes. Son como casinos pero para todas las edades y no esperaba. La verdad es que en Japón es muy fácil ganar estas cosas. O sea, como que aquí siento que ganarte un peluche está cabrón. Y termina saliendo más barato comprarte el peluche. Pero allá con un poquito de estrategia te puedes ganar una figura y me gané este Vegeta cuando se estaba despidiendo de Trunks y es de la cuarta temporada volumen 1 y no sé me gusta mucho esta figura. Esta fue una de esas figuras que saliendo del cine la compré. Esta no tiene tanto que la compré. Ya van tres películas de Guardianes de la Galaxia pero la primera película es de mis favoritas de todo Marvel y me acuerdo que salí del cine y fue de que necesito esta figura. Me acuerdo que nadie la había visto todavía pero en cuanto la vi fue Halloween y me disfracé de Star-Lord. y me gusta mucho esta. Se le puede cambiar la cara para que tenga máscara. Viene con sus audífonos y viene con no me acuerdo cómo se llama esa la bolita esa que se roba. Pero sí esta es una de mis películas favoritas de Marvel. Creo que es de las pocas figuras que tengo y me gusta muchísimo. Esta es una de las cosas más raras que tengo. Es una figura de acción de la señora loca de los gatos. Y literal es una señora despeinada con un buen de gatos y tiene un gato en su pelo ahí escondido y juguetes para gatos y atrás viene como un examen y contestas estas preguntas para saber si eres una señora loca de los gatos que pues ya conozco varios amigos y amigas que sí se están volviendo esto. O sea, yo pensaba que era como una leyenda cuando estaba morrito pero ya que creces ya en tus 30s empiezas a ver que sí hay mucha señora loca de los gatos. Y por último Power Rangers otra cosa con la que crecí que amé yo cuando estaba morrito Santa me trajo a todos el rojo el verde el azul el rosa y el amarillo pero el único que me faltaba era este pelado y estos lo que tienen es que cuando les aprietan las piernas se les cambia la cabeza y pasan de Power Ranger a Humano que va a la preparatoria según ellos porque no mames parecían de 40 años y andaban ahí bailando en la prepa pero esta figura me la encontré hace poco y me recordó cuando estaba morrito y dije la necesito entonces estoy muy contento de haber encontrado esta y hay otra figura hay otra acá atrás vienen unos pero está Kimberly yo no me acuerdo de ella que estaba pelona y con el pelo rojo no sé de qué edición sea está muy extraña el Power Ranger blanco que era un tigre de dientes de sable muy chido